Bueno, buenas tardes. Estamos acá con Marina Lara, subsecretaria de Cultura de Villa Mercedes. ¿Qué tal Marina? ¿Cómo estás? Hola Gaby, un placer estar acá, estar en este emblema de la educación del arte, así que feliz. Bueno, nos alegramos también de poder conversar con vos. Voy a iniciar con la siguiente pregunta. Sos artista plástica, ¿no? Artista visual. Me gusta la pintura, pinto desde que soy chica, pero creo que el recorrido es un poco por la fotografía y el cine. Fanática del cine. Sí, muy, muy, muy. Y además sos subsecretaria de Cultura, ¿desde cuándo? Desde el 8 de enero del 2020. Bueno, te voy a preguntar directamente, vos seguramente tenés una idea más general, ¿cómo viene la movida artística, cultural, cuáles son las ramas, los géneros que hoy por hoy más predominan en Villa Mercedes? Bueno, en realidad nuestra ciudad ha sido una ciudad de artistas, de fotógrafos, sobre todo, porque tenemos una gran trayectoria de gente muy valiosa en ese rubro, por decirlo de alguna manera. Y después, básicamente lo que tiene que ver con la danza, la danza folclórica es más de 50 academias para una ciudad medianamente chica. Es un montón y eso es semillero de artistas y de gente que ha venido inclusive a estudiar acá, porque de hecho hoy nos cruzamos con algunas mercedinas que están haciendo sus estudios acá. La ciudad tiene un poco más de 100.000 habitantes, ¿no? Sí, tiene más de 140.000. Todavía no tengo la certeza del último censo, pero... Y sí, más de 50 academias también. Perfecto. Y te hago una consulta. Como subsecretaria de Cultura, digo, como artista, como alguien que también ama el arte y ahora con un cargo en el Estado, y venir hasta acá a firmar este convenio con una universidad pública, ¿cómo lo sentís? Primero vengo de la educación pública, entonces creo que todos los contactos que podamos hacer en pos de ese beneficio y de ese derecho adquirido para los ciudadanos y ciudadanos, habla de que hay un compromiso no solo mío, sino de la gestión municipal de llevar adelante este tipo de convenios. Y creo que la ciudad lo merece porque tenemos mucha gente muy valiosa que hay que darle la oportunidad de que todo eso que sabe, de alguna manera regularlo, por decirlo de alguna manera, en pos de una capacitación y de un título. Sí, recién, en línea con lo que decís, recién estábamos hablando con algunos artistas mercedinos que nos contaban, bueno, esto que ya sabemos todos un poco, de el arte colectivo, el arte folclórico, las artes populares, de remarla, remarla, siempre a pulmón, y de repente aparecen estos espacios gubernamentales que dan como una contención, un empujón, y cómo la política tiene que tener en cuenta, sí o sí, inevitablemente, lo artístico y lo artístico local, ¿no? Mira, lo que nos pasa en Villa Mercedes es que básicamente los artistas, el rubro de artistas, cualquiera sea el canto, la danza, el folclor, el cine o lo que sea, siempre estuvieron en un nivel de postergación por un montón de razones. De hecho, la pandemia fue lo primero en cerrar y lo último en volver, y la resistencia del artista hace que también tenga esa fuerza de volver a creer, ¿no? Más allá de los gobiernos y de quienes estén en el Estado en el momento en que te toca transitar, se celebra más o se celebra menos las políticas culturales. Pero de hecho, en este momento, con esta gestión, que defiendo absolutamente y que creo, la de nuestro intendente Maxi Frontera está en línea con lo que es la línea política de esta universidad. Entonces, es aprovechar ese momento y decir, bueno, más allá de todo y para todo el mundo, esta es la posibilidad que tenemos de regularizar un montón de situaciones y de darle calidad a los contenidos que la persona sabe y darle esa entidad de lo académico, que es la que te abre puertas también, porque vos podés tener el talento, pero si no lo llenas de contenido, es lo que hablábamos ayer con Víctor, el decano, ¿no? Que ahora el convenio marco estamos a horas de cerrarlo, pero después hay que cerrar esa caja curricular, ¿no? Y que es lo que vamos a empezar a trabajar de ahora en adelante. Pero bueno, esto era un deseo de hace años que no se venía dando por distintas razones, por decisiones mal tomadas o lo que sea, porque cada uno habrá tenido su motivo, pero llegó el momento. Y hemos venido con una delegación de gente muy valiosa que ha aportado muchísimo a la cultura de Villa Mercedes y que celebra rotundamente esto y por su resistencia y la de sus pares. Decías recién esto de darle un marco académico y seguir, creo, también intercambiando saberes y formación entre lo académico, lo no académico, y el fenómeno real que sucede en lo artístico, que los pueblos lo hacen y eso está. O sea, que esto también se trata un poco, excediendo lo académico, que es absolutamente favorable, excediendo cualquier convenio, es también alzar la voz y dar a conocer las artes que crean los pueblos. El arte que sale del pueblo, realmente del barrio, donde está el semillero. Nosotros allá tenemos, en cada barrio, o hay un club o hay una academia, de lo que sea, de ritmos latinos, de folclore, y eso se transforma en un espacio de contención. Entonces, ahí es donde hay que poner la mirada, en las escuelas. En las escuelas no solo de arte, sino hasta en las escuelas técnicas, porque hay gente muy valiosa y que no sabes qué posibilidades va a tener. Entonces, para eso está el Estado, para cubrir la alta gama de necesidades que hay. Qué importante que es también empezar a hablar con más fuerza sobre esto que recién decís. Vos decías, bueno, arte no tan solo en las escuelas artísticas, sino en las técnicas. En realidad, todos los estamentos de educación, públicos y privados, deberían tener educación artística. Sí, porque no solamente es el contenido, sino lo que te forma como persona. Hoy veía cuando los chicos hicieron el ensayo del ballet acá y que contaban que a las ocho y media de la mañana ya estaban. Bueno, el arte te da eso, te da constancia, te da responsabilidad, te da regularidad en tu trabajo. Y yo creo que es posible vivir del arte. Lo que pasa es que también tenemos que entender que los artistas no somos unos volados y que estamos en cualquier lugar. O sea, hay mucho trabajo, inclusive más que, no sé, no quiero compararlo con ninguna otra profesión, pero acá no tenés sábados, no tenés domingos, no hay feriados, porque siempre estás pensando algo, estás viendo una película y automáticamente linkeás, como decimos ahora, con otra cosa. Y estás craneando algo, creando algo. Y creo que también desde esta nueva gestión, si se quiere, nuestra y de este convenio, empiezan a suceder un montón de cosas que son necesarias y que, bueno, que basta de estar en el interior sin miras a la capital federal, sino que tenemos que abrirnos a este federalismo necesario donde realmente se produzca el intercambio. Y la capital federal, sin miras a la capital federal, sino constantemente intercambio. La tierra nuestra de la calle Angosta está abierta. Hoy pensaba, cuando veía todo eso, digo, bueno, nosotros tenemos un teatro en Casa de la Cultura que es maravilloso, que tenemos un montón de posibilidades para hacer encuentros y eventos y abrir las puertas realmente. Que de eso se trata la cultura, no de clasificarla como de alta cultura, baja cultura, sino que es la cultura del pueblo, es para todos y todas. Sí, pero también son conceptos, inclusive que si nos ponemos a pensar fueron impuestos de alguna manera los certámenes de cualquier índole en nuestro país, cualquier actividad artística donde hay un jurado está bajo esa premisa. Bien o mal, adaptado o no, pero está. Es muy importante esto que decís de la alta cultura, la baja cultura, como empezar a desdibujar eso, ¿no? Sí, nos pasó este año con dos cosas muy significativas. Por ejemplo, el 30 de abril en el mundo se hace el Jazz Day, que es un evento de jazz que fue promulgado por la UNESCO, a través de Herbie Hango, un pianista fabuloso. Y ese evento habla de la paz. En todo el mundo ese día los músicos de jazz se unen para hablar de la paz. Y la gente piensa que el jazz es de la clase social alta. Estaba muy ligado a eso, pero en realidad el jazz surge de los suburbios. Totalmente. Entonces, digo, también hay que trabajar un poco en eso de desmistificar que el pobre no puede, por decirlo de una manera bruta, grotesca, no puede escuchar jazz. Perdón, ¿sabés de dónde viene? ¿Sabemos los orígenes? Totalmente. Y así con la ópera, que nosotros también tenemos un grupo en Casa de la Cultura donde venimos que todos los sábados se junta a analizar ópera. Y también hay que romper con eso, ¿no? De que no es para la élite. Basta de romper con eso. La ópera tiene que llegar a los barrios porque también es el canto del pueblo. Tal cual. Y además, cada persona en su individualidad y en su colectivo donde está, me parece que puede apropiarse de los distintos géneros de las artes de la manera en que, de acuerdo a su experiencia personal y de vida, de la manera en que le parezca. Hay que romper con eso. Realmente, porque el trap es solo para pibes y pibas de esta generación, ¿no? Porque el tango es solo para gente grande, para la tercera edad. que van a las milongas la gente grande, ¿no? Hay algo ahí que tenemos que destrabar y romper y el día que lo podamos ir haciendo, bueno, va a ser... Que en realidad muchas veces pasa, en realidad, que son discusiones más de índole académica, pero la dinámica, digo, hay juventud bailando tango, hay gente que no se considera de juventud, entre comillas, lo digo, y escucha trap y todo se imbrica de una manera muy dinámica, Totalmente. Y está bueno que eso también desde las instituciones, universidad, distintos estamentos gubernamentales, se pueda ver, se pueda decir, se pueda organizar, se pueda regular. Creo que es una tarea ardua que nos va a llevar mucho tiempo de construir todos esos límites establecidos durante años, ¿no? que tal género es para tal lugar. Puede ser, pero no también. O por ejemplo, no sé, acá en Buenos Aires están surgiendo mucho las peñas folclóricas queer, claro, donde ya no, los géneros no están establecidos, pero se va reinventando el género folclórico, la música folclórica. Es que tiene que ser así, porque el arte se está reinventando todo el tiempo. Minuto a minuto. Es así, y tenemos que estar preparados para eso. Bueno, entonces, qué bueno tus palabras y qué bueno que estés donde estés y que lo puedas ver, porque necesitamos gente así, en los estamentos gubernamentales, con esta visión. Sí, es difícil porque también te encontrás con personas que, bueno, que están más reacias a romper con todo eso, pero bueno, creo que hay que tener una mirada por encima y tratando de ir como rompiendo eso y es un trabajo ilógico también en algún punto que suceda, ¿no? Todo el tiempo las fuerzas son las que se resisten y las que renuevan y que sale de ese equilibrio. Sí, yo siempre digo que si solo están para decirnos que todo está bien, tampoco sirve. Tal cual. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que dar la lucha. Totalmente. Qué sabias palabras. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos por este recibimiento enorme, por la calidez y bueno, celebro que por muchos años vayamos a trabajar juntos. Muchas gracias.